¡Suscríbete y activa notificaciones! Este es mi cuarto Lo primero que les voy a enseñar es mi closet Nos vamos a sentar aquí para poder enseñarles todo lo que tengo dentro de mi closet Lo primero que les voy a enseñar es lo que tengo arriba de mi mesita un poquito de reguero porque dentro de poco vamos a vender el cuarto de nuevo y les voy a hacer un room chair mejor pero este va a ser primero y con algo comenzamos Aquí lo que tengo en esta parte de aquí son las cremas Aquí lo que tengo son algunas joyas Es algo lindo No se si pueden ver, nos vemos en la carretera Aquí tengo algunas cremas para echarnos por la noche o por la mañana de la joya Aquí tengo las medicinas ya que soy enfermita y aquí tengo la parte que más amo que es los perfumes la verdad aquí tengo un medio sin vivir porque soy para medio sin vivir aquí tengo chanel y muchos perfumes como ven aquí tengo unas wipes por si me maquillo y tengo que quitarme maquillaje por la noche y esto que ven aquí que vamos a usar en el siguiente video es casi todas las paletas de maquillaje que tengo esto no incluye pero es prácticamente las paletas de maquillaje que tengo que son demasiadas por vamos a devolver vamos a devolver esto para otro lugar por aquí por aquí les voy a enseñar un secreto que solo ustedes van a saberse por aquí esto que tengo aquí es que dinero no se lo digan a nadie esto es dinerito que nadie sabe que está aquí aunque ustedes ahora lo van a saber pero ustedes me cuidan mucho aquí tengo como ven una brocha es muy pequeña aquí tengo algunas listas de pelo y cosas increíbles por aquí tengo algunas gafas no todas porque las demás están en el cuarto de mi papá pero ahí está ahora les voy a explicar mis gavetas solo tengo cuatro gavetas porque mi hermana se encaprichó de tenerlo todo colgado como ven esto prácticamente todo me lo colgó no tengo que hacer gavetas aquí tengo la veta de los blumen como ven o tengo otras cositas también tengo cosas para el pelo y mis zapatillas del baile aquí tengo algunas blusas o shorts que no pueden estar colgados por aquí vamos a borrernos un poquitito tengo trusas y unas blumes y por esta que están aquí tengo tiempos adoptables yo creo que son demasiado ahora vamos a enseñar lo que hay aquí no les van a ver mucho porque este closet tiene un poquito de oscuridad pero cuando hagamos el siguiente room tour lo van a ver mejor por aquí lo que tengo prácticamente es el uniforme de la escuela que no voy a sacar todo esto pero es el uniforme de la escuela eso no es importante y esto que es debería dejarlo porque aquí me pasó pero se ve lindo entonces lo vamos a dejar ahí este lado de aquí es toda mi ropa no les voy a explicar no tengo mi closet super acomodado como por colores o por cosas yo prácticamente cuando lo empecé a organizar yo tenía abrigos para acá no se si ven por acá tenía abrigos como ven pero tengo más abrigos que ropa porque como en la escuela llevo abrigos no puedo ir con el mismo todos los días solo yo si me compre esto y lo cambio todos los días por aquí tengo pullovers y siguen los abrigos aquí tengo muchas licras porque mi hermana va demasiado al jean y todo lo que me compra es licra pero yo no voy al jean no se para que me muestra por aquí tengo unas enguadradas o vestidos o gloves pantalones con todo esto aquí a ver, no, por aquí tienen los guardados porque es demasiado real por aquí vienen los pantalones ya para acá hay más cosas como de salir como más decente entonces esto es cosas decente cosas que no me pongo mucho literalmente ahora les voy a enseñar lo que hay aquí abajo aunque ustedes lo vean eso es otro mundo ok por aquí tengo por aquí abajo tengo más abrigos porque tengo demasiado abrigo como les dije antes por aquí abajo tengo bolsitas que aquí estas son cosas como cremas o shampoos y cosas que es para un viaje de emergencia por aquí tengo esto que me regalaron que me regaló smashbook que es solo una bolsita de maquillaje por aquí tengo otra bolsita de maquillaje que no tiene nada en estos momentos de mi cuenta por aquí tengo todas mis brochas que la mayoría están fuera de lugar y no están aquí pero deberían estar aquí por aquí tengo las cosas de las pestañas por aquí por aquí no sé que por aquí tenemos algunas gafas también y como ven algo que ustedes deben saber que es esto que está separado pero es el triple donde los aguanto ustedes para que puedan ver el video bien por aquí tengo unos covers que que ahorita los termino regalando porque ya yo no uso ninguno de esos covers otro cover y tengo algunas pantallas para cuando se me rompa la pantalla del teléfono poder cambiarla y por aquí esto que ven aquí es más maquillaje porque como pueden ver no es que sea adicto al maquillaje pero tengo demasiado maquillaje por aquí tengo brochas y todo lo que tiene que ver con foundation se puede decir pero en realidad iban los lipsticks antes pero ya no uso estos maquillajes entonces hace rato que no lo gané por aquí tengo brochas algunos highlights algún glitter por aquí tengo más brochas y algunas que otras paletas de eyeshadow por aquí tengo esto que ven aquí es mi java de medias la cual no está algo wow pero es una javita de Urban Outfit que me gusta y yo solo pongo mis medias ahí porque las tengo todas clasificadas entonces para que no se me pierden las tenemos ahí entonces eso es todo de mi escaparente y eso es todo de mi closet la cual no vieron los zapatos porque no tengo los zapatos en mi cuarto pero en mi siguiente room tour que va a ser dentro de poco los veras seguimos por aquí tengo lo que más amo de este cuarto que es el espejo porque en realidad amo mirarme y si tienen mi instagram deben ver ese espejo muy a menudo porque casi todas mis fotos son ese espejo y un alfombrito solo que está listo y para que se vea el mismo seguimos pues esto que hay aquí es una mesita que no la tenía hace mucho tiempo me la acabo de comprar prácticamente y lo que tenemos aquí es como unas maticas miren 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 que es un adorno en realidad por aquí tenemos algo para que de olor miren mucho olor amo los olores de ese momento por aquí tenemos un tipo de pizarra y Diana es para que escribió esto si no saben que es Diana es mi hermana chiquitica puso baby laury, fama, money, everything no friends included Diana included por aquí tenemos la computadora que es lo que mas amo en el mundo después de Peña porque sin ella no sería yo o nosotros ustedes no seríamos nadie porque sin ella no pudiéramos editar por aquí tengo una biblia la cual es de mi hermana en realidad yo no leo la biblia pero mi hermana me la dio y la puso de adorno que se ve muy linda ahí yo la tengo siempre devolvamos todo para aquí adentro para poder enseñarles lo que me queda aquí abajo y por aquí abajo tenemos simplemente el cagador de mi bocina el cagador de mi computadora mi teléfono mis llaves con mi ID de la escuela que no es una belleza pero no importa y ustedes se van a quedar un ratito aquí en esta gaveta porque me aburrí no mentira mentira y la cosa que de verdad más amo más de todo el mundo es mi cama y mi me y eso fue todo por el día de hoy Team Baby Laury espero que les haya gustado mi primer room tour pero espero que les haya gustado si les gusta dale like si no te gusta dale dislike no importa y si no eres parte de mi familia te invito a que te suscribas aquí abajo a mi familia Team Baby Laury nos ayudará mucho con tu suscripción los amo